Espero que después de las vacaciones de dos minutos que hemos tenido, todos recordemos los datos que es ahora que recojamos ya. Se trata de una nueva visión de la muerte, que nos permita acercarnos a ella en su lugar sin todo lo negativo, a carga negativa, que suele arrastrar la muerte y a que usted le acerca. Cuánto que padece la muerte, como los que rodean al paciente, a los que va a padecer la muerte, cuánto que nos envolvamos bien en una mentalidad que cada vez, gracias a Dios, se abre camino en la antropología, y es que la muerte no significa absolutamente nada negativo. Todo aquel que quiera vivir su propia muerte, lo cual no puedo dar qué dolor, como aquel que quiera vivir y asistir, de una forma que elegante, nada más, ni siquiera religiosa en el momento, no lo tenemos, pero elegante nada más a la muerte de otro, es indispensable que se acerque el viejo optimismo, por lo menos, si no estamos amontonando desgracia sobre desgracia, dentro de que se ha hecho grandes siglos de desgracia. Y hemos llegado a la conclusión actual, que ya vimos otro día, que es que los muertos mueren muy solos actualmente, muy solos, tanto porque los marginados estorban en casa, los llevamos al hospital, mueren arrinconados en el hospital. Cuánto que si se quedan en casa, tampoco saben lo rodear desde el afecto, del halo, de simpatía y de luz, que nos va envolviendo sin que ellos se ven. Comenzaría a recordar que ya Perón, en el tercer estudio, en el hermosísimo libro de la TG, está hablando en estos temas de Perón, hace dos mil años, la época de la cosecha, y se lo no creen, Dios, 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 la república se ríe de todos los demás. Digamos que Perón sería un agnóstico, una teoría, y sin embargo, habla corto y mismo del TG. Digo que esa es la primera parte, y la primera es la parte donde recogemos lo que llevamos visto durante las pasadas conferencias, que creo que nos da similar de tal manera que, no solamente preparen nuestra propia muerte, de la cual debemos hablar con simpatía, sino que nos permita asistir con alegría, digamos, con ilusión, a la muerte de otros, y arrastrarnos a vosotros, si les hace falta, hacia esta ilusión. Dicho esto, que es indispensable hacer positiva la muerte, que no es, que lamentablemente es positiva. Quiero decir que, ahora con Gloria leíamos una carta de Elizabeth Finderroos, en la cual dice, que no solamente apoya el movimiento, sino que quiere venir a conocerlo, pero añade otra cosa más bonita, dice, ten en cuenta que la próxima década, todas estas cosas explotarán de tal manera, que todo el mundo andará loco a buscar Jesús. Elizabeth Finderroos, la especialista del mundo en este tema, y una especialista de más calorados milagros, ya veremos algunos en el curso que viene, en este momento, en esta dimensión. Acuérdate que desde la próxima década, todas estas cosas explotarán de tal manera, que todo el mundo andará loco a buscar Jesús. Es decir, estamos ya en la frontera de que la gente que se muere, no se quiere morir como ha estado, y los vivos, y los que todavía no nos morimos, los que todavía no nos morimos, estamos buscando una forma optimista de ver la muerte. Muy bien, pongamos el primer punto, es que, lo que se viene, que se ve en la mentira, si tú crees que la muerte es un desastre, inevitable, quieres ayudar a que el que se muere, tenga un halo de alegría, no lo vas a lograr, si tu mente seca el jardín, solamente puedes acompañar al buen mundo, hacia la alegría de la muerte, si tú estás convencido, de que la muerte no es un castigo del pecado, esto está difícil, lo mismo que nunca la Biblia, que no lo dice, la muerte no es castigo del pecado, y en Romanos 8 y 12, tampoco, ni tenemos esa palabra, tampoco, puede ser la muerte, está claro, si tú llevas una vida indigna de ti, estás creándote una muerte indigna de ti, porque la vida es la muerte, eso está claro, digamos que entonces hay muertes, que pueden ser castigos, de un pecado, que significa llevar una vida indigna de uno, simplemente, el hombre de tal categoría, no tenemos que ser un pecado castigable, sí, el hombre de tal categoría, que no puede permitir ser lujo, de ir por la vida, haciendo el gran verbo, porque siempre la vida te canterradas, ojalá los de verdad pequeños, que pudieran permitir ser lujo, para hacer tonterías, sin que pasara nada, pero es que no es así, pero aunque es tan grande, de una sola tontería suya, puede secar primaveras enteras, no solamente ahí fuera la primavera, de todas personas, en la palabra maldita, en la mala intención, en la mala acción, están matando fraderas, en el alma, en el aire, con el aire, eso debe saber, bueno, también tenemos dicho, que la muerte no es puntual, la muerte no sucede en un momento dado, sino que la muerte es, una compañera de tu alma, sin embargo, no somos muy felices, por tener montada la muerte encima de nosotros, todos ustedes, nos están aquí, traen dentro de montones de muerte ya, no de muertos, también muertos, nuestros abuelos están en un momento, también muertos, muertes, muertes personales, donde tiene usted la niña que fue, a los dos años, no pasa, no la puede utilizar, esta muerta, de cierta forma, por una parte de su vida, pero esta muerta, en el sentido de usted, no la puede utilizar, usted no puede reír, como cuando tenía dos años, y usted no puede sentir, como cuando tenía quince, estos son muertos, que lleva dentro, y estamos aquí, gracias a los muertos de nosotros, que lleva dentro, y si usted no llevara dentro, la niña que fue, cuando tenía dos años, que estaría muerta, de dos años, estamos aquí, gracias a los muertos, ni los que yo traigo, que digo que no son mis abuelos, muertos de mí, trozos de mí, trozos de mi vida, los tengo dentro, y soy feliz, también hay que decir más, posiblemente soy feliz, ahora, gracias a los muertos, que llevo dentro de mí, a las partes minas, que llevo muertas, es decir, que las partes luminosas, gloriosas y brillantes de mí, se deben seguramente, agregar las raíces, en las partes muertas de mí, bueno, si yo soy, más de medio muerto, y soy feliz, no muerto, ahora que la encuentro para mí, y si es verdad además, que posiblemente soy feliz, gracias a los que llevo muerto, dentro de mí, gracias a que he superado, y he enterrado, el niño de dos años, si pensaba como tenía dos años, no hablaría, y gracias a que he enterrado, y superado, e ingresado en mí, la niña que fue, cuando tenía quince años, y gracias a que he ingresado, dentro de mí, y tengo enterrado, y superado, los sentimientos volcánicos, de mis quince años, gracias a todo esto, si es verdad entonces, que estoy aquí, feliz, gracias a lo que tengo muerto, dentro de mí, habrá que decir, que la vida, le debe a la muerte, es un de cuáles partes, y eso se puede ver, acercándonos a la muerte, esta es ya la lección de hoy, si la vida, es una línea, que va de, alfa a omega, para poner, inter y el fin, en la cual, cada uno de nosotros, el hombre que somos, camina, y vamos caminando, y portando, dejando detrás de mí, si tienes setenta años, estás por ahí, al lado de tu vida, pues, ahí has dejado detrás de ti, toda esta línea, que son todos tus hombres, que tú has sido, antes, que están ingresados en ti, pero las has dejado, en el camino, en tierra, digo que toda esta línea, de la muerte, que empuja la vida, que lo que hace, que yo hoy, sea mayor que ayer, y que ayer, fuera mayor, que antes de ayer, que yo hoy, sea mayor, que cuando tengo quince años, se debe, a que ya no tengo quince años, bueno, yo soy muerto, y si a los cuarenta años, era mayor que a los veinte, entonces, se debe a que, ya no tengo los veintes, que los veintes están muertos, en mí, pero en mí no, fuera de mis vientos, de mí no tengo, y a los setenta, estoy, soy mayor que, mayor como persona, que cuando en el cincuenta, estos cincuenta, ya no son la muerte, significa la muerte, pero la vida, está siempre, cabalgada por la muerte, o la muerte, parásita de la vida, y la vida, es lo que es, gracias a lo que muere, constantemente, de nosotros, creo que esta maravilla, tenemos de ingresar, en nuestra vida, primero, para asistir a los demás, y segundo, para asistir, con delicioso, a la muerte de los demás, y a los dos de muerte, se puede ver, más bien, en este tronco, que vamos a la mitad, digamos, el final de la vida, la recogemos, este window, que está de volar, esta venana, que la colocamos aquí, los de estas líneas, que estamos empezando, de los 80, a los 90 años, de los 101 años de la vida, ahora nos ponemos aquí, ya está esta ventana, de los 80, a los 90 años, suponiendo, que a los 90, es el punto omega, es decir, el final, de esta vida, que estamos viviendo, es decir, lo que sucede, en la medida, en que este 80, avanza, hacia los 90, en la medida, en que esta vida, por decirlo así, se acerca, a su punto omega, suplique, y mortal, que se llama la muerte, sucede, en primera duda, es lo que yo hago, que todos los sentidos, del hombre, se creen, es un problema, que, claro, si somos materialistas, y es una relación, es decir, que es una vida, en que envejeces, o no es peor, y es peor, y sientes peor, tu pielga no tiende, la verdad, la cierta, la cierta, la cierta, la cierta, la cierta, la cierta, ya no es sensible, si tú miras, si fuera, esto ha hecho, la mala prensa, de la muerte, mira, lo que tú dices, con que eres tú, este de 80, no veo, yo veo, peor, yo es peor, ojo peor, estoy insensibilizándome, lo que se ve, es la muerte, es la muerte, que tiene, lo que estás con resignación, que es lo que venimos haciendo, hace 400, así, en el final de la de la música, la otra vio, y dijo, un momento, podría suceder, que tú, ves cada vez peor, porque cada paso que das, necesitas ver menos, y tú te necesitas, espléndido, no lo verás con tu espolla, no lo verás con tu espolla, no lo verás con tu espolla, no será, que cada vez oyes peor, porque necesitas oír menos, se cuenta, que cuando le ayudaban, y en el que se lo duran, para lo que se dice, ¿para qué quiero oír? No, no, no es una mala vez, pero ilumina, no será, que tú oyes cada vez, menos, cada vez peor, porque cada vez es menos, y que hoy oí, lo que oirías, en estos momentos, no es una cinta de la sociedad, no, perfecto lo lleva, y no es que tú quieras, y cada vez está más aspergaminada, y por tanto, ya no vibra, como a los 15 años, porque ya, no necesita vida, si lo ven desde fuera, noten como estos, un lado desde fuera, es asistir a un escalado, al desmoronamiento, y los ojos que no ven más que esto, claro que ven la muerte, como un final trágico, que es indefenible, perder facultades, cada vez más, hasta que al final, se pierden todas, y que, cuando se pierden todas, se encierran un, de homogéneos, y lo que decimos, yo no pienso, pero es posible que, el hombre, cuando piensa de verdad, pueda aceptar esos signos, pero si, también hay que resolver, cuando yo tengo 60 años, los hijos, no hay que resolver, es una visión, indefenible, es absolutamente falso, si es verdad, que yo cada vez veo menos, porque necesito ver menos, eso que significa, no es que lo que se ve, por ahí, por ahí, no, necesito ver, veo menos, es una ley de la vida, la ley de la vida, la ley de la vida, no la ley de muerte, yo cada vez necesito ver menos, porque cada vez, necesito ver menos, es tanto lo que tengo, que la riqueza, por dentro, ya hace inútil el instrumento, va cortando un cuchillo, una madera, y cuando, que no la estatura hecha, con un cuchillo, el cuchillo se embota, se embota, en el principio momento, en que, ya tenía terminada la vida, esto no es, esta es la ley de la vida, la ley de la vida, con unos instrumentos, que se llaman, los sentidos, los padres, han hecho, su labor tan perfectamente, que en la medida, en que van terminando, su labor, van terminando, su publicidad, que es una idea para pensar, y soltó para inútil, lo malo será, que yo pierda la vista, antes de tener visto, lo que tenía que tener visto, que no es un problema, esta es la responsabilidad del hombre, que es la cual, no nos toca hablar, pero hablaremos de paso, y malo si yo, empiezo a dejar de oír, cuando todavía no tengo oído, lo que tenía que tener visto, y malo si yo empiezo a tener, perder sensibilidad en las manos, y ya no puedo tocar, lo que debería tener tocado, hace muchos años, claro que sí, pero si, podemos recoger la idea, porque en la vida, está programada, vitalmente, y no mortalmente, nos lleva a la conciencia, a la toma de conciencia, de que, este punto, el año 90, como lo llega, digamos, la muerte, en primer lugar, no es puntual, como habéis visto, esta persona, viene envejeciendo, de este canal, viene acumulando muertos de sí, en la vida de este grano, esto en primer lugar, vamos muriendo constantemente, y este punto, se llama, la muerte, no, si quiere decir que el morir, la muerte, en las de grano, toda la vida, y una vez esta muerte, se lo lleva a un punto, en que morimos, todavía no destruyendo, pero, la cercanía de este punto, se llama morir, sino muerte, la cercanía, no llaman la atención, porque a partir de un momento dado, el hombre va entiendo, facultades exteriores, como Dios, pero, es que resulta que el hombre, lleva dentro, ya preparada, una cosecha, que ha sembrado, a través de sus ojos, y sus oídos, y sus manos, y sus palos, y sus palos, y lo ha acumulado dentro, y ahora cuando estalla la cosecha, ya no son herramientas, de sembrar, del agrado, que en su casa, con la vida de sembrar, con la era de la vida, a lo largo de la vida, el hombre ha ido, sembrando, con sus instrumentos, y estos instrumentos, poco a poco, van decayendo, en tierra, en vez de así, siempre se puede decir, qué pena, que ya no veo, hay que ir descubriendo esta idea, que ya no veo bien, porque lo que tenía que decir, es que mi arado, ya lo estoy retirando, porque ya no sabe sembrar, que ya está la cosecha, y cantando, no hay más, así que, en realidad, me deja que decir, que las ventajas de fuerza, en los sentidos, vienen de tierra, se entornan, a la vida de mar, vienen de calidad, vemos la medida, ¿en qué? La cosecha es de muchos problemas, pues hay, entonces, una coordinación, que el agrado se me invejezca, eso no indice, solamente que, se terminó el tiempo de sembrar, y me dicen, hay que ver el agrado en la gente, que ya no hará, hay que ver que ya no veo, esto es síntoma de otra cosa, que el agrado en la gente, porque ya no es tiempo de ser, el cultivo ya no importa, porque va a estar fuera de eso, por tanto, en vez de asistir desde fuera, a la decadencia de los sentidos, que cuando somos materialistas, en nuestra época, esto nos deprime, y nos acongoja, y el que nos está en el tiempo, ¿qué será que los sentidos tienen calidad? Y no hay por dentro, que están avanzando, las oleadas de la cosecha, de la realidad, y la vida. Esto es todo, y yo creo que a la vez, ya no es 89, esto está muy cerca, claro que el sujeto no sabe, todavía impugne que sí, que bueno, además, como a los decías, como no lo hicieron, está la muerte imprevista, de un niño de 20 años, que es explicar de otra manera, también queremos explicarlo, estamos en el envejecimiento, uno puede morir, sin haber envejecimiento, pero no es el tema, es envejecimiento, puede, para la muerte, pasos, pasos, de la muerte, 89 años, hasta 2, si volvemos, este es un hito ahora, y luego tenemos, vamos para llegar aquí, lo pondría en redondo, estos 10 años de vida, no digo, este año de vida, 89 hasta 90, lo pongo aquí, como el título consenso, ese sería el punto de morir, y se morir, y este otro se adentra, ya se adentra, ya se adentra, ya se adentra, ya se adentra, se adentra un año para morir, y va cruzando una zona, ¿qué zona es esta? Esta zona se llama, la zona total del misterio, digamos una palabra, ¿qué significa? Misterio significa, lo inconcrencible, inconcrencible, ¿qué quiere decir? inconcrencible significa, que los planes para la ciudad, de la ciudad, los que sean cuidados, en el que esrópico, somos racionalistas, el racionalismo, es una forma de ser material, que el hombre, no es fundamentalmente, razón ni materia, fundamentalmente, no es capaz de ser, escuro, espíritu o inmaterial, el misterio, se junta aquí, significa, algo, que es en la categoría, que no se puede decir, y en la categoría nacional, solemos pensar que, las cosas, son de tal manera, que se pueden decir, y cuando tiene, tiene una facultad, facilidad de palabra, pues la tibia, una cosa más difícil, no, no, y el hombre, es capaz de decir, las cosas que se pueden decir, pero no es capaz de decir, las cosas que no se pueden decir, y eso significa, que las cosas que no se pueden decir, no se pueden decir, y ¿por qué no se pueden decir? porque no caben en el dicho, decir es una medida, la palabra es un espectáculo, es un vehículo, la palabra, porque si el hombre, no puede sentir más, que lo que le cabe en la palabra, esta palabra es capaz de decir, todo lo que se puede decir, ahora, el hombre es capaz de sentir, de tal manera, torrencialmente, que no cabe en la palabra, entonces el hombre, tiene experiencias, que es incapaz de decir, es como meter el mar en una rucera, o el mar en un vaso, si necesitas el mar en un vaso, no caben, hay experiencias malas, las mejores, que son indefinidas, inefaces, roten el vaso, por lo tanto, no caigamos en la relación, el mismo decir, no, lo que no se puede decir, es que no es nada, el alma no se puede decir, pues no es, una ilusión no se puede decir, pues no es, la última consecuencia, la última consecuencia, el amor se puede decir, si tú eres capaz de decir, tu amor, no, se puede decir el amor, si se debe de dar, si el amor es lo mejor de la vida, cambia una vida, y cambia la visión de la vida y del mundo, nos vamos acercando a lo que quieras, y justamente, porque cambia de arriba a abajo, toda una vida, o puede, los fundamentos del ser, una de dos, o es pequeño y se puede decir, el amor, o es de verdad amor, y no se puede decir, es decir, de lo que se puede decir, es que se puede decir, no, que no se puede decir, es que no se puede decir, pero es que no sea nada, es que es tanto, que no se puede decir, eso ya lo mismo, el misterio es lo indecible, y además, lo impensable, porque hay cosas que se pueden pensar, y no se pueden decir, porque es que un punto más, además de que no se puede decir, no se puede pensar, porque el pensamiento también es una medida, y se le mete el Mediterráneo dentro, cambia, porque no cambia, tampoco se puede pensar, los grandes estimen que no se puede decir, ni se puede pensar, esto ya no existe, y el misterio puede ser Dios, en la luz, entonces ya va Dios y lo veremos, pero también el hombre, el misterio es toda aquella, realidad humana que no se puede decir, que la realidad humana puede ser, que el amor, puede ser un ideal, puede ser una visión, la experiencia de algo, de la vida fundamental, puede ser un terremoto vivido, que no se puede explicar, puede ser caerse en un avión, sobrevivir, lo cual no sucede el misterio, también es indecible, si es indecible, nadie puede estar en un avión, sobrevivir, no se puede pensar, entonces, cuanto más que el hombre, se acerca al punto omega, más se adentra en el misterio, traduzcamos, cuanto más que el hombre se acerca al punto omega, más son las cosas que no se pueden decir, y que no se pueden decir, eso está diciendo la grandeta que usted, lo que se puede decir, y estoy diciendo que en el punto omega, cuanto más que le acercas, menos se pueden decir las cosas que las que le acercas, presentando en la zona del misterio, aquí hay que recordar siempre, cualquier teofanía, yo recuerdo la de Moisés, en el cine de Vídex Pórdila, ¿acuerdas? Moisés se acercaba, y vio una taza, pero cuando vio una taza, no se consumía, se acercó, y de la taza, andó una vida, ahora, ahora, entonces, descalzate, que la tierra que pisas, es el sistema de caminar, que traes a ti, se le dice a donde, si la vas, a tu cociente en el mundo, el sistema de caminar, que traes, desde hace, desde el primer año de tu vida, caminando desde el mundo, el sistema de caminar, no es tan grande, es que traes, es que no hay que decir, que hasta aquí, llaman la descanza, expresándose a tu cociente, sagrado significa, que se mueva un poco, que pierdan los puétanos del alma, y las que se mueva a la madre, entender lo triste a los pelados, que no es sagrado, sagrado es aquello que se sacude de raíz, se pone de gallina por todo el cuerpo, y todo lo saca, y el sistema de caminar, que venías trayendo bajo, desde hace 80 años, no va a descanza, hay que interpretar un territorio, donde las sandalias no se encuentran, y que, sabremos que, de momento, no se encuentran, venías funcionando con los oídos, para sobir cosas, que no se encuentran, venías funcionando con los ojos, después de este de ahí, pero te dice, se va acertiendo, antes de, no se nace uno, pierde vista, pues ya no la necesitan, pero aquí no, se te dice, tenías las sandalias de tus ojos, tenías con sandalias en tus ojos, entonces ya, resistirte, vas a ver cosas, que no se ven con los ojos, y el temor de tu piel, calo, quédate las sandalias, porque vas a temblar, por toda tu alma y todo tu ser, como toda tu piel no puede temer, eso lo que se hace en la vuelta, pero entonces se acerca a tu misterio, pero ahora bien, y este misterio, cuál es ser Dios, no nos interesa tratar, no es, es el propio misterio de Dios, la tierra que estás pisando,